Me llamo Juan Alonso. ¿Qué hago? Bueno, soy actor desde los 12. Yo nací así. Tengo algo llamado mielomeningocele o en criollo espina bífida. Yo tengo una lesión más entre el sacro... Bueno, en el sacro, lumbar, sacro-lumbar. Y por lo tanto, de las rodillas para abajo no siento nada. Puedo mover, he caminado en algún momento. Pero no tengo sensibilidad a nada. ¡Basta! Si miran de cerca, la vida es una tragedia. Pero vista de lejos, es una comedia. Supongo que al no poder utilizar el tren inferior, toda la expresión estaría en las manos, como lo estoy diciendo ahora. La vida es tan corta que no da tiempo para más. Está bien. Ahora es lo que me pida. El arte es mi vida. Una vez me preguntaron ¿qué te gusta de ser actor? Yo tenía, no sé si 14, 15. Y lo sigo sosteniendo. Un actor puede hacer, dentro de las posibilidades, puede hacer lo que se le canta. Digamos, es capaz de vos mismo, dejas de ser vos mismo y empezás a ser esa persona que estás personificando, valga la redundancia. La vida es una obra de teatro que no permite ensayo. Por eso, canten, rían, bailen, lloren y vivan cada segundo de sus vidas antes de que el telón baje y la obra termine sin aplauso. Bueno, soy Juan Alonso y los invito a seguir mostrando su arte para mostrarnos tu arte en Canal A. ¡Gracias!